Si, ya se, vos queres saber como colocar textos en tu stream, pero cuando vos decidas hacerlo, así Y también queres saber colocar textos dinamicos, o sea, los que se mueven, así Pero que tal si te muestro como poner textos automáticos con transiciones increíbles Algo así, así, o si te gusta más, así De todo esto vamos a hablar hoy, la forma definitiva para poner textos en tu stream, allá vamos Como hablé en anteriores videos, lo importante en nuestros streams, además de toda la atracción Que nosotros podamos dar, también es importante que el stream sea agradable a la vista Es por eso que muchas veces nos gastamos un montón de plata en mejorar nuestras cámaras O de mejorar nuestra iluminación Cosa que está bien, pero digamos la verdad, ese presupuesto no está disponible para todos A veces es más divertido utilizar gráficas o textos para interactuar con los que están viendo Seguramente pensarán los que hacen stream de juegos que esto es al pedo, ya que tienen el juego, la camarita y punto Pero imaginate que estamos haciendo nuestro stream típico de gamer Ponemos el juego atrás, nosotros nos achicamos un poco, ponemos un cuadradito por acá Tiramos el nombre por acá abajo Auriculares, micrófono y listo Pero que pasa si le ponemos una línea de texto por acá abajo En donde le podemos poner nuestras redes sociales En nuestro código de la tienda o el código de la partida privada, por ejemplo Y también, por qué no, podemos poner el nombre de nuestros viewers para darle las gracias por suscribirse, donar o jugar con nosotros Hacer en directo todo esto y no que lo haga el bot de Streamlobs Es lo que va a hacer que tu directo sea mucho más personal Qué más lindo que un streamer que nos gusta escriba tu nombre en su directo Y en el caso que hagas stream de IRL, las posibilidades se multiplican aún más Poniendo textos o gráficos dinámicos del tema que estás hablando Además de hacerlo más personal y lograr que se vea más llamativo El directo se va a ver más profesional y nos va a permitir interactuar más con nuestros seguidores Y créanme que esto la gente lo valora Y mucho En su última actualización, OBS nos facilita un montonazo La posibilidad de cambiar los textos mientras hacemos el directo Yo cuando lo vi, casi me pongo a llorar Vamos a ver tres formas de que aparezcan textos o gráficos en nuestro directo Les recomiendo que se queden hasta el final Porque vamos a ver la forma definitiva para cambiar los textos en nuestros directos Para eso vamos a ir a nuestro BS Recuerden siempre chequear tener la última versión Y vamos a empezar con la forma más básica En nuestra escena ya armada vamos a agregar una fuente de texto Le ponemos un nombre a la fuente Aceptamos y ahora sí, ya estamos en las propiedades del texto Acá ponemos el texto y en mi caso voy a poner mi ID de Fortnite Vamos a donde dice elija fuente Y elegimos la tipografía y el tamaño En mi caso con 72 estoy re bien Recuerden ponerle siempre el tamaño a la tipografía que van a usar No lo achiquen en el lienzo del OBS Porque van a consumir muchos recursos, sobre todo de la memoria RAM Habilitar entializing Porque es lo que hace que las letras no se vean como serruchadas Transformación de texto Esta opción está muy buena si queremos que siempre lo que escribamos salga o en mayúscula o en minúscula O con las primeras letras mayúsculas y las demás minúsculas Yo en mi caso siempre uso mayúsculas Vertical Es para poner la tipografía en vertical La verdad no sé quién usaría esa mierda Pueden elegir el color de la tipografía en esta paleta Hacer un color nuevo O en pique screen color O pueden elegir cualquier color que esté adentro de la pantalla Yo por ejemplo pico acá en mi logo Opacidad Vamos a darle la transparencia a nuestro texto o que sea opaco También podemos hacer un degradado con dos colores Alinear el texto en nuestra caja de texto horizontal y verticalmente Además podemos agregar un contorno Que yo en este caso le voy a poner un color blanco de dos píxeles Y acá en donde dice usar extensiones de texto personalizado le ponemos que sí Esta opción lo que hace es predeterminar el tamaño de nuestra caja de texto Y siempre dejamos marcado ajustar Este último paso es muy importante hacerlo ya que nos va a permitir poder cambiar los textos Durante el directo con total libertad Una vez que tenemos nuestra caja de texto Lo que hacemos es ubicarla en algún lugar en donde no moleste durante la transmisión Después según el gusto de cada uno Podemos utilizar varios filtros sobre la fuente texto Para eso nos paramos sobre la fuente texto Apretamos el botón derecho del mouse Y elegimos filtros Vamos al más para agregar Y yo en este caso le voy a agregar un toque de desenfoque Y bueno chicos eso fue todo por hoy Ahí tienen su texto colocado Eso es una mierda Joaco Para eso haces un video Hasta mi abuela sabe hacer esa boludea Bueno si es verdad Vamos a ponerle a ese texto y a ese directo un poquito más de onda Una de las posibilidades que nos permite OBS Es poder usar atajos de teclas para activar y desactivar fuentes Para eso vamos a ajustes Atajos Y vamos a buscar la escena en donde está esa fuente En mi caso la escena se llama directo for me Y la fuente es texto En donde dice mostrar texto y quitar texto Vamos a elegir alguna tecla que no usemos Yo en mi caso elijo la tecla número 1 del teclado numérico Y vamos a usar la misma tecla Nos paramos acá arriba y apretamos la tecla Y lo mismo hacemos en ocultar texto Aplicar Aceptar Y listo Vamos a hacer visible u ocultar el texto Apretando la tecla que elegimos Esto ya no da cierto control de nuestro directo Y no tenemos que ir a la pantalla del chat Y escribir por ejemplo a nuestro ID Con solo tocar esa tecla Listo Ya aparece Pero no solo podemos hacer eso También podemos cambiar el texto Y acá es en donde OBS Nos resolvió un montón de problemas Antes para cambiar el texto Tenemos que entrar en la fuente Y cambiarla desde las propiedades Pues en mi caso lo que hacía era Dejar abiertas las propiedades del texto Como un panel Para que me resulte más fácil Pero si tenía dos fuentes de texto Ya se me complicaba OBS con la última actualización Nos permite tener La línea de comandos Abajo de la pantalla principal OBS gracias a la última versión Nos permite tener las propiedades En una línea de comandos Y desde ahí ya podemos cambiar el texto Con solo seleccionar la fuente Lo que hacemos es Ocultamos la fuente Cambiamos la información Y mostramos la fuente Y ahora sí chicos Tenemos todo el control De los textos Que vamos a usar En nuestros directos Y eso fue Pará, pará Joaco, pará ¿Qué pasa ahora? No te digo que está mal Pero apenas puedo mover el muñeco Y me pedís que haga todo eso Yo quiero algo más fácil Que pase la información a la mierda Bueno, estoy bien Ahora vamos a ver Cómo poner textos dinámicos En nuestro stream Vamos a poner otra fuente de texto Y le pongo texto dinámico Elegimos todo como antes En tamaño de fuente Con 50 está bien Escribimos el texto Y vamos a usar Extensiones de texto Personalizado Le ponemos 1300 de ancho Y 100 de altura Ubicamos el texto En nuestro lienzo Y apretando la tecla Alt Recortamos la caja De texto Y lo que hacemos ahora Es agregarle Un filtro de desplazamiento Y listo Solo elegimos Si el movimiento Es vertical Y le ponemos La velocidad Que más nos guste Y al igual Que al otro texto Podemos ponerle Un atajo Para mostrar U ocultar Y también Podemos cambiarlo Desde la línea De propiedades Bueno chicos Ahora si Ya estamos A ver A ver La verdad Que es bastante útil Pero El otro está muy quieto Este se mueve mucho Yo digo ¿No habrá algo Intermedio? Ahora te voy a mostrar Algo que te va a volar La cabeza Y te va a dar La posibilidad De hacer Todos los gráficos Automáticamente Van a encontrar Miles de videos Que digan Cómo cambiar escenas Automáticamente Pero yo En este video Les enseño Cómo cambiar Las fuentes Automáticamente Y con unas Transiciones Increíbles Para la siguiente Forma de mostrar Textos Vamos a tener Que descargar Un plugin De OBS Que es el SoSwitcher Y es muy fácil De instalar Yo les dejo El link En la descripción O si no Directamente Pueden ir a Google Y poner SoSwitcher Entramos a OBS Forums Y vemos Que es nuevamente Nuestro amigo Exceldro Quien programó Esta increíble Herramienta Descargamos El archivo Para Windows Abrimos El archivo Zip Y directamente Le damos Al instalador Cuando abrimos OBS Vamos a ver Que en fuentes Nos va a aparecer SoSwitcher Que es el plugin Que acabamos De instalar Ahora En nuestra escena Vamos a agregar Las fuentes De texto Que queremos Que aparezcan En nuestro stream Y como este plugin Va a cambiar De forma automática Y por tiempo Los diferentes Textos Vamos a crear Una fuente De texto Vacía Vamos a crear Una fuente De texto Vacía Una fuente De texto Pero salí de ahí También vamos a crear Una fuente De texto Vacía Que la vamos a usar Como un intervalo Para alargar un tiempo Entre que aparece Un texto Y el otro Si no te quedó claro Quédate tranquilo Que ahora Con el ejemplo Te va a quedar Clarísimo En nuestro ejemplo Creamos una fuente De texto Para dar las gracias A un viewer De nombre Le pongo Gracias Y ponemos Por ejemplo Gracias Colón Como siempre Elegimos la fuente Y el tamaño En este caso 50 Elegimos el color Y listo Y hacemos lo mismo Creando La otra fuente De texto De nombre Le pongo Tienda Misma tipografía Y mismo tamaño Y por último Vamos a crear Nuestra fuente De texto En blanco En donde De nombre Le ponemos vacío Y no escribimos nada Lo que si hacemos Vamos a ir a extensiones De texto Personalizado Y le ponemos 100 Y 50 Esto es para que Este el cuadro De texto Chiquito Y no joda Yo en el ejemplo Solo puse Dos fuentes De texto Pero ustedes Le pueden poner Las que quieran Y siempre recuerden Poner también La fuente vacía Porque nos va a ser Muy útil Para definir Los tiempos En que aparecen Las fuentes De texto Y ahora Si ya colocamos Nuestra fuente Source Switcher Le dejamos El nombre Y vamos Al signo Más Para agregar Las fuentes En este caso Nos va a pedir El nombre Yo pongo El nombre De mi fuente Gracias Acá dejamos Marcado Loop Para que se repita Infinitamente Y ahora Le vamos a agregar Las demás fuentes Yo en este caso Le agrego Una fuente Vacío Después La fuente Tienda Y nuevamente Otra fuente Vacío Después Activamos Donde dice Time Switch Así Así Ya vamos Viendo Las transiciones Y le ponemos La cantidad De milisegundos Que queremos Que esté la fuente Visible Recuerden que Este tiempo Va a afectar Al resto De las fuentes O sea No podemos Variar el tiempo En cada fuente Para este ejemplo Yo solo utilizo Una fuente Vacío Para no hacerlo Tan largo Pero ustedes Le pueden poner La cantidad Que quieran Para que haya Más tiempo Entre una fuente Y otra Por ejemplo Si le ponía 6 fuentes vacías Como cada una Tiene 5 segundos Entre una fuente De texto Y otra Va a haber 30 segundos De tiempo Ahora vamos A transiciones Y elegimos Una de ellas En mi caso Le pongo Luma Wipe Y que dure 1500 milisegundos En este caso También La transición Que elijamos Va a afectar A todas Las fuentes Resize Lo marcamos Si queremos Que durante La transmisión Cambie El tamaño Yo en este Caso No lo marco Después Tenemos Alineación Que yo lo pongo En arriba A la izquierda Para tener Siempre La misma Referencia Después Tenemos Las propiedades De la transición Que pueden elegir Entre una gran Veridad Y en este caso Le voy a poner Nube Porque es una De las que más Me gusta Elegimos El suavizado Del efecto Este efecto Me gusta Que se vea Así Como medio Roto Por eso Le pongo Poco suavizado Y después También Podemos Invertirlo Recuerden También Que durante El directo Pueden ir cambiando Por ejemplo El nombre Del viewer Desde la línea De propiedades De la fuente Y así de fácil Chicos Ya tienen El cambiador De fuentes De texto Automático Por tiempo En sus streams Y sin tener Que hacer Nada Y capo ¿Cómo lo viste ahora? No Joaco La verdad Con videazo Ahora sí Que es mucho Más fácil Pero si querés Hacer tus directos Fáciles 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 Y tendrás Que hacer un video Sobre el stream Stream deck Es insaciable Pero bueno Ya que quieren Streamear Fácil 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 Stream deck En el próximo video Y eso fue todo por hoy amigos Dejen su comentario Por acá abajo Dejen su like Si les gustó el video Y si aún no lo han hecho Suscríbanse A este humilde canal Llamado El extraño mundo De Fuaco Adiós Es Voce No 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 Sé No 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 Adiós.